¿Estamos en vivo? Estamos en vivo ¿Estamos en vivo? Sí ¿Ya? Sí ¿De ahorita es? No sé ¿De ahorita es de ahorita? ¡Bienvenida! ¿Cómo están todos? La nueva generación de guerreros que ocultan aprendiendo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, ya, estamos en vivo Ya Perfecto Muy bien, este, bienvenidos todos al episodio 280 Y hoy vamos a hablar de un tema serio ¿Un tema serio? Un tema donde nos acompaña alguien igual de serio Para dar introducción al tema Jorge saluda a la cámara con seriedad, por favor Saluda a la cámara con seriedad ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Zamudio Ok, a Jorge ya lo conocen Estuvo conmigo el viernes pasado Cuando no hubo Jorge y Emanuel Pero bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial Este, esperen, dejen, me conecto para ver qué están haciendo ustedes Y si hay gente viéndonos también Muy bien, ya estamos aquí Este, bueno A ver, déjale bajo Hacemos eco Bien Bueno Jorge, ¿qué es inteligencia artificial? Para comenzar, para empaparnos del tema todos Primero que nada hay que entender lo que es en realidad la inteligencia Hay que saber que la inteligencia es una facultad de la mente Que nos permite aprender, entender, razonar Tomar decisiones y formarse una idea determinada de lo que es la realidad No Ahora, tomando en cuenta lo que es la inteligencia La inteligencia artificial Es prácticamente lo mismo O sea, que podremos ponerlo de que es un programa diseñado para realizar determinadas operaciones Que se consideran propias de la inteligencia humana Muy bien, tú definiste inteligencia Inteligencia es la capacidad de aprender y de entender Si entiendes bien Ajá Muy bien Entonces, ¿qué es artificial? Algo que no es natural Algo que en realidad es creado por alguien más Posiblemente, en mi opinión y en mi conocimiento Me puedo estar equivocando Corríjanme en los comentarios Si en realidad no es cierto Se supone que lo que nosotros los humanos creamos A partir, digamos, que Digamos, los robots Que aparentan Un robot que aparenta ser un perro Pero no es un perro Es algo que es artificial Una planta de plástico Que no es natural Es artificial Porque no es un ser orgánico Por ende, se considera De ese estilo Ok, entonces Así pensando por ese rubro Si una pizza, por ejemplo Es artificial O no lo es Oh, rayos, me acabo de dar un golpe duro Bueno No sabía decir en realidad Este es mi función Lo que yo entiendo por algo artificial Es algo que intenta imitar una función Que ha sido creado para imitar una función Pero que en realidad no es esa función O no es la No es tan sujeto No es el punto que debería ser esa función O sea, por ejemplo Tú puedes hacer algo artificial Por ejemplo Una impresora es artificial Porque cumple la función De dibujar o de escribir Como debería ser un humano Según tengo entendido Eso es artificial Entonces Entonces para mí Una inteligencia artificial Vendría a ser En pocas palabras En palabras simples De alguien que no sabe mucho De inteligencias artificiales Vendría a ser una entidad Que fue diseñada Que fue creada Para simular inteligencia Inteligencia humana Entonces Este Es algo que fue diseñado Creado Para aprender Para entender Y para responder Muy bien Entonces Pues comencé Este 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 video Con un Hashtag Que fue capricho mío Este ¿Has jugado Doki Doki Literature Club? No Ok Muy bien Bueno Hoy vamos a hablar De inteligencias artificiales Cortana Siri Mónica Sí Obviamente a rasgos muy simples Mónica Alexa ¿Qué otra? Sin Simi Cleverbot Jesucristo Jesucristo Tiene una inteligencia artificial Aunque no me creas Pues ¿Qué podríamos ¿Con qué podríamos empezar? Pues Podríamos empezar con La historia de la inteligencia artificial Adelante Quiero escuchar Lo siento De eso lo dices tú Ah Comencemos con la historia De la inteligencia artificial Entonces ¿O es algo que tú no sabes Y yo tampoco? Mira que curioso O sea No me di a la tarea De investigarlo muy profundamente Ah bueno 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 mira Hasta 1950 Alrededor de 1950 Por alrededor de esos años Se consideró Se empezó a tomar el concepto De lo que Hoy conocemos como Inteligencia artificial Mas esto en realidad Se remonta A muchos años atrás Con lo que conocemos Con la máquina Que se utilizó Para descifrar Códigos alemanes Hola Pau Durante No me acuerdo si fue La primera o la segunda guerra mundial Desarrollada por Alan Turing Ok Muy bien Este Segundo yo recuerdo Este Alan Turing Desarrolla Y se es considerado El padre de la inteligencia artificial Por ser De los primeros O bueno Más bien El creador de la computadora Y aquel que pensaba Que las máquinas Podían llegar a pensar Pero Tal vez no necesariamente Pensaban como Pensaba uno Pero no Por eso no lo hacían Este Pues eso Alan Turing Fue este Un ingeniero británico Que este Fue Este Envenenado Brutalmente Durante Más de Diez años Este Por Que se le declaró Homosexual Y entonces este Se le sometió A castración química Y pues Este Se murió El señor Eventualmente murió Si Entonces Años después Obviamente La reina Lo rey vingica Y así Le da su título Y se reconocen Todos los Todos los avances Que él hizo Este Se cree Que si esta persona No hubiera muerto Las inteligencias artificiales Serían una realidad Completamente distinta Hoy día Se cree que Que dejó mucho Mucho atrás Si Pau Tú eres muy famosa Entonces Él inicia La inteligencia artificial Y pues Las inteligencias artificiales Generalmente Este En que se utiliza Que es la función Más básica De una inteligencia artificial Contestar mensajes Este Aprender números Resolver problemas Resolver problemas Si Pero esa es alguna función Bastante compleja O sea Porque para mí Un problema puede ser Pues depende Para algunos que Algunas inteligencias artificiales Se basan Por Resuelven problemas Por medio de algoritmos Que ya están Estandarizados Cuando en realidad Una inteligencia artificial Se Dedica a resolver Un problema Ya de un nivel Algo muy complejo O algo que en realidad Ocupa Una Ocupa un gran nivel De ingenio Como lo diría un humano Es lo que nosotros Le conocemos Como Problemas De nivel A nivel De heurística Donde El ingenio Donde se plantea El problema Y dependiendo De su solución Es el resultado Que nos puede Dar Y No siempre puede ser El mismo De hecho Ok Este No sé Es que para mí Resolver un problema Puede ser de que Necesito que esa cámara Suba 3 centímetros Hasta Necesito aventarme De 3 pisos Y no lastimarme O sea Si me entiendes Si te comprendo Pero no Ok Entonces Este Supongo yo Que como todo En esta vida Tienen un alcance Tienen Tienen un límite Por ahora Pues Desconozco En realidad Una inteligencia artificial Puede ser Abrumadora Puede aprender A un nivel Enorme Catastrófico Si podríamos decirlo Uno de los datos Curiosos Es Hasta donde yo Tenga entendido Hasta hace unos años Se generó Una inteligencia artificial O sea Se creó Una inteligencia artificial Que fue capaz De ganarle a uno De los mejores jugadores En Dota Dota 2 De hecho Un juego de computadora Es como un LOL Es como un LOL Digamos que sí Pero no O sea Yo sé que no es LOL Pero es como un LOL Es un juego de computadora Pongámoslo así No empecemos a aventar Especulaciones Cuando no sabemos En su totalidad Porque a veces La gente defiende Con Oh no Con pecho Completamente Estás espantando En Moscú Sí Estoy pegando A mí mismo Ah Algo que Me resulta Exageradamente Curioso Es las inteligencias Que aprenden Hoy en día Por sí mismas En las cuales Un ejemplo claro Es las inteligencias Artificiales En lo que se refiere Al juego de Jerez Pero que es un ejemplo Completamente Ya Bastamente Conocido En el cual Ya no A la última inteligencia Artificial Creada por los ingenieros Más Hábiles Del mundo Ya ni siquiera El mejor El mejor jugador De A que Jerez Le puede ganar Pero Google Generó Una inteligencia Artificial Llamada Alpha Zero La cual Simplemente Por medio De soltarle Las reglas De como es El ajedrez Y el objetivo La dejaron A su deriva A jugar Contra ella misma Y aprendiendo Sobre la marcha Lo que Como se juega El ajedrez En lo que En cuestión De solamente Cuatro horas Aproximadamente Esta inteligencia Artificial Fue capaz De generar Jugadas Mucho más allá De lo que El pensamiento Humano Podría Percibir Es capaz De sacrificar Piezas Como lo haría Un humano Normalmente Para Posteriormente Generar Jugadas Se puede Dejar Ver En desventaja Para Persuadir Al contrincante Y Analizar Las jugadas Como lo haría Un contrincante Humano Y obviamente Devastó En todas Las partidas Que jugó Contra la inteligencia Artificial Generada por Estos ingenieros No les pudo Ganar La de los ingenieros A la de Google No les pudo ganar Ni una sola Y es Curioso Como Este tipo De Inteligencias Conforme va pasando El tiempo A un nivel Agigantado Como de Al principio Colocar Todas las jugadas De todos Los profesionales Sabidos Y por haber Para Poner A analizar La mil y un jugadas Que existen En el mundo Del ajedrez Como es posible Que simplemente Ahora dejar A un bebé Dejar jugar Ajedrez En cuatro horas Ahora es El mejor De los mejores Cool Bueno Este Entonces Así como En la realidad Las inteligencias Artificiales Avanzaron al punto De poder aprender De sí mismas Y no necesitar De nadie más Este Pues eso Vamos a hablar De un poco De inteligencias Artificiales En la ciencia ficción Pau Nos comenta De Chovitz No sé si sabes De Chovitz No sé si has visto Chovitz No Bueno Mira No soy una persona Con mucho conocimiento general O de Si quieren decirlo De culto Soy encerrado A ciertos temas No No es el problema De todos modos Es algo un poco desconocido Bueno Chovitz es un manga Es una línea De las clans Que habla precisamente De un chavo Que se encuentra tirado Un robot Este Este robot Va aprendiendo De él Total que al final Te replantea Un asunto Que te plantean Casi todas las películas De inteligencia artificial El hecho de que Una inteligencia artificial Puedas sentir Los sentimientos Vaya vaya Tema profundo En este En esta área Ok Bueno Este Y bueno También este Estuve pensando Y mientras investigaba Encontré La película De inteligencia artificial De Steven Spielberg Que es una muy buena película Es la mejor película De Bueno A mi parecer Es de las mejores películas Y no es que la mejor De Steven Spielberg Este ¿Sabes que en realidad Esa película De Steven Spielberg Fue invitado Y no la desarrolló Desde un principio? Sí Igual sigue siendo De las mejores Sí En las que ha participado Sí Yo sigo siendo Que de las mejores No me importa Si él no la hizo Toda el solo Ah no Es dato curioso Porque hasta ya Que tenían ya El Johnny libreto Lo invitan Y lo cambió Y cambió el libreto Sí Bueno Este El punto es Una inteligencia artificial Desarrollada Para sentir Para sentir dolor Para sentir miedo Para sentir amor ¿Tú crees que en un futuro Quizás no muy lejano Una inteligencia Puede aprender a sentir O Puede estar Programada Para sentir Como la waifu Mónica Desconozco Desconozco Y no quisiera Ahorita A freír A mi pequeño cerebro Que tengo Las pocas neuronas Que me quedan A analizar Esta pregunta O sea Puede ser que sí No digo O sea La tecnología No tiene límites Cuando dices Ya llegamos a la cúspide De la nada Sale alguien Y dicen Mentiras Queda todavía más Y pues Te tiran esa Esa noción De que Uno cree De que Ya llegamos Ahora sí Al tope Ya no hay nada más Que hacer Y de la nada Sale alguien Mentiras Hay algo más Entonces Puede ser En un futuro Lejano No muy lejano Creo que empezamos Un poco tarde Y así Entonces Está bonito Y todo Pero también Tiene el hecho De que pueden pensar Con el hecho De que los humanos Ya no quieren Estar con los otros humanos Bueno Es que los humanos Hay humanos Que nunca han querido Estar con otros humanos Aunque no tengan Otra opción Viven los gilí O sea Al fin del mundo No pa O sea Eso de que Deje de haber gente Que se reproduzca Porque hay inteligencias Artificiales Es una mentira Eso no va a pasar El mundo no La inteligencia artificial No No va a tomar el mundo Al menos No es lo que No es lo que Lo que la humanidad Tendría planeada No es lo que La humanidad Tendría planeada Es un principio Y es algo que Creo que Todos están de acuerdo Que no es algo Que la humanidad Quisiera Compartir como Algo favorable Que La inteligencia artificial Tome el mundo Como tal Y de que Nosotros nos quedemos Ahí ya No más Valiendo Cabeza Bueno Ok Las inteligencias artificiales Siempre han sido Controversiales Siempre no ha salido Una A la que no le inventé Este chisme A la que no sale Con algo raro Sin cine Pero no le dedicó Un video Por amor al cielo Entonces Pienso que Más que aprender A sentir Hola Hola Se programan Para aprender De los sentimientos humanos Que no es que Los sientan Sino más bien Que Que los imitan Por decirlo De algún modo Pues que los pueden Interpretar Ajá O sea Pueden Creo yo que Un inteligencia artificial Podría ser capaz De interpretar Una emoción Comprenderla Pero no estoy seguro Si en realidad Sería capaz De De representarla Ya como A tal nivel ¿No? En el que llegue Ese momento Creo que ya no Podríamos diferenciar Lo que Es Si es un humano O si es una máquina ¿No? Y eso creo que Sería un grave problema Que no supiéramos Diferenciar Si es una máquina Si nos En el momento En el que no Podríamos diferenciar Si lo que estamos En realidad Viendo Quien estamos conviviendo Es un humano Una máquina No sé si en realidad Sería bueno O malo No sé ¿Qué piensen ustedes? Déjenlo en los comentarios Mónica Sí, Pau ¿Qué tienes contra Mónica? Ya hablamos de esto Es que la única Aquí es Una hija mía Entonces Casual Está debatiendo conmigo Yo diría Que más bien Sería identificar Lo que la persona siente ¿No? Es Es el punto Al que quiero llegar O sea No creo que Una inteligencia artificial Pueda llegar a sentir Pero si vas a poder interpretar Que estás sintiendo O va a poder entender Lo que tú sientes No sé Desconozco No, hasta la fecha No me he topado Con alguna Que llegue a tal nivel Así que No podría responder O sea ¿No te ha tocado Que le hablas a Cleverbot Le dices Hola Cleverbot Y te dice Te amo No sé Nada O este Le hablas a Sim Sim Y le dices Hola Y te dice Callate Estoy enojado ¿Cómo te explico O qué? No he No me he topado Con esas Inteligencias ¿Artificiales? ¿Y? ¿Y? No me he topado Con ellas No conozco el mundo Soy de esos que no salen Es que es afro Ya sé Bueno, no No es tan sad No te pierdes mucho Aparte Que realmente Eso no es tan Es como Tienes que estar Muy solo Y muy aburrido Como para jugar Con una inteligencia Artificial De esas No sé Bueno, por ejemplo Había una inteligencia Artificial Bastante chistosa Que se llamaba Conversando con Dios O algo así Este Hace cuenta Que tú le preguntabas Oye Dios ¿Cuál es tu película Favorita? Y tú decías La pasión de Cristo Y le preguntabas Te preguntabas Oye este Dios Este ¿Cómo te dice? ¿Cuál es tu comida favorita? Y te decía Pan y el vino Pan y vino Exactamente Entonces era gracioso Y tú hablabas Con una inteligencia Artificial Porque te parecía Chistoso Lo que decías No Rascos espaciales O tonos de voz Pues ya hay robots O este Cosas así Que identifican Tus sensaciones Y emociones Por cómo Estás hablando Por cómo Estás expresando El problema Es cuando chocan Por ejemplo Los rasgos faciales De enojo Pero en realidad No es un enojo De rabia Sino un O sea Esa sensación De enojo Pero de De ¿Cómo se dice? De euforia De O sea Es como La expresión De adrenalina O sea No es algo negativo Pero se puede Malinterpretar Entonces Que eso Creo yo Que a veces Creo que no hemos Llegado a ese nivel De en realidad Interpretar correctamente Ciertos rasgos faciales No digo Creo que los más básicos Como es Tristeza La rabia La felicidad La felicidad O sea Cosas así Muy 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 básicas Creo que sí podrían Creo que sí son capaces Pero ya Cuéntanos ¿Cómo juegas con Siri Pau? Cuéntanos ¿Cómo juegas con ella? Sí, sí Sigue En rasgos básicos No, tú no Pau ¿Qué? ¿Yo qué? Bueno Yo creo que Podríamos pasarnos A algo un poco más Relacionado a nuestro tema En lo que se refiere A las inteligencias artificiales En los videojuegos Después de hablar De lo más general En lo que se refiere A lo que está Actualmente en el mundo Creo que la inteligencia artificial En los videojuegos Es poder presentar Un obstáculo O un contrincante Que aparente Ser inteligente No queremos ver A un enemigo Que esté caminando Te vea Y te empieza a seguir Y tú te pones detrás De una pared Y resulta que El enemigo Está tratando De pasar Caminar la pared ¿No? O sea Esos tipos de comportamientos Esos tipos de comportamientos Tontos Creo que no No es lo que estamos Buscando en vivo Te platico La premisa De Doki Doki Te voy a spoilear Ni modo Sorry No lo voy a jugar Bueno Doki Doki Empieza siendo Una visual novel Común y corriente Llena de clichés Y cosas simples La tsundere La llorona La Y así Ajá Entonces Conforme avanzas En el juego Tienes que ir Escribiendo poemas Y la 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 Pero Al final resulta Que el juego Tiene cuatro personajes Y uno de estos personajes Es el personaje De guía Es el personaje Que es el tutorial Se podría decir Ajá El asunto aquí Es que al final Del juego Que en realidad Es como la mitad Del juego El tutorial Se revela El tutorial Se revela Y se deshace De las otras tres Para poder estar contigo Y yo así como de Uh Es de los mejores Juegos de terror Que he jugado No soy muy fanática Del terror Pero de verdad Ese juego Asusta un montón Porque llegas al punto De realmente creer Que esta inteligencia Artificial Está No está Dentro de la pantalla Y así Entonces Es una sensación rara Que te produce Una Una programación Que en realidad No es una inteligencia Artificial Que es algo Que va a hacer Por defecto Pero que tú No lo sabes Obviamente No sé No lo voy a jugar Pero sí Es muy interesante Este Mónica El comentario Se agradece Ok Entonces Pues esa es La premisa De eso Yo creo que es El tipo de cosas En las que Una inteligencia Artificial De los videojuegos Ayuda Porque Por ejemplo No sé Cortana Angel O Así Bueno Es que En realidad O sea Si hablamos De Cortana Angel No se consideraría Una inteligencia Artificial Porque en realidad No es un enemigo No es una entidad Que en realidad Haga Modifica Llega a modificar Llega a modificar El juego O sea Es O sea En En realidad En lo que Se refiere A A la historia Presentada En Halo Tomar en cuenta Que Halo En realidad Es una saga De libros Se presenta Como una Inteligencia Artificial Las cuales Estas inteligencias Tienen una duración De aproximadamente Siete años Después de siete años Entran en un estadio De anarquía O de De anarquía Por así decirlo En la cual Se consideran Completamente Ya inutilizables O obsoletas Y se tienen Que sustituir Por otra Por otras Diferentes Entonces El hecho De Si quieres Presentar A Cortana Como una Inteligencia Artificial Capaz Inclusive Hasta De presentar Emociones En el juego Como tal No presenta Ninguna Diferencia Simplemente Agrega Mucho Mejor Contenido A lo que Se refiere A la historia Pero yo creo Que podríamos Decirlo Como una Una muy buena Representación De lo que Sería una Inteligencia Artificial En un futuro Podríamos Considerarlo Así Es un mejor Asistente Que Siria Ahora Yo no sé No lo utilizo En Windows O sea No utilizas La Cortana La tengo Pero no No utilizo Sus comandos Es muy pobre Te divido En el engaño Entonces Sí Pa Es muy pobre En lo que Se refiere A respuestas Dependiendo De lo que Busques Hay cosas Que quieres Buscar Con Tana Y en realidad Te manda A Google Al final De cuántas Es con qué Bueno Es que De eso Se trata Sí Pero Ni siquiera Te da Una respuesta Ella misma A veces Siria A veces Te trata De dar La respuesta Ella misma Lo cual Está chido ¿Algo más? Bueno No sé ¿Sobre qué Has vivido Engañada Pau Explícame Por favor Preguntas Comentarios Halagos Regaños Quejas Sugerencias Patata Bueno En realidad Es banana Pero no me gusta Decir banana Entonces es patata ¿Sobre qué Bueno Ok Entonces Volviendo a la película De Steven Spielberg En donde Yo me considero Al verdadero protagonista De la historia A la persona A la inteligencia artificial Que estuvo ahí Todo el tiempo Y que Realmente aprendió a sentir No fue alguien diseñado Para sentir Ese loso de peluche De Teddy Ayaja Entonces podremos decir que dicho sistema aprendió lo que es un sentimiento y lo pudo representar según la película A mí me lo parece Porque Bueno ¿David se llama? Sí, ¿verdad? ¿David? Pues ¿No la has visto? No Qué churros Te digo No conozco nada No salgo del mundo No salgo a conocer el mundo yo No, está bien Pero eso es quedarte en tu casa Y ver Netflix Eso no lo tienes que salir al mundo No tengo Netflix Oh no Qué horror Mañana la vamos a ver aquí ¿Te parece? No Mañana la voy a poner Para que la veas No Pues no importa Igual la voy a poner Vas a estar aquí De todos modos de chismoso Y la vas a ver Me conoces Sí Bueno Este David fue diseñado para querer David fue diseñado para ser un hijo Ajá Pero el oso no Entonces el oso es el que Realmente aprendió a querer Y aprendió a querer a David Y era así como de No sé A mí se me hace muy triste A mí Ya saben Bueno a ver Otra inteligencia artificial De ciencia ficción No se me ocurre nada ¿En serio? No Qué curioso De ciencia ficción A ver veamos Bueno ¿Te parece Yo Robots? ¿Te parece suficiente Inteligencia artificial? Puede ser Sí ¿Quién es Yardis? Tau Explícame ¿Quién es Yardis? ¿Yarris? Ah De Iron Man Oh cierto Yardis de Iron Man Ajá Bueno Pero Yardis de Iron Man Es como computadora De Jimmy Neutron O computadora de Dexter No recuerdo si la computadora de Dexter De mi nombre Tú tampoco ¿Verdad? No De que lo vi Lo vi Pero no No ¿Qué me voy a acordar A estas alturas? Pero eso es O sea Es como Siri Actualmente O Cortana No No Yardis de considerar Una inteligencia artificial Estoy como una Alexa Entonces Aprende sobre la marcha ¿Que nunca viste Todas las Iron Man? No O sea No 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 me regañes Tú Y me regañas A mí Y me regañas A mí Sí Te regaño A ti Oh Dios No ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo no sabía Quién era Yardis Por favor Alguien Sálvela De su No Voy a ver Iron Man Vale O sea Me cae gordo Alguien Sálvela Por favor Hola Edgar Alguien Ilumina No Por favor No Bueno Entonces ¿Qué tienes que decir Sobre Yardis? Ya que tú Sí la conoces ¿Qué puedo decir Sobre Yardis? Yardis ¿Qué ves? Tampoco sabe Quién es Yardis No sé Simplemente Sé que es Es el asistente Personal de Iron Man Prácticamente ¿Quién es Yardis? Se supone que es con Pues se supone que es Yardis Pau Tú estás equivocada Es con P Es con B Es con B Es Yardis 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 es Yardis Yardis es la red de internet El asistente personal O sea Y controla todo lo que está en la vida Estamos de acuerdo Y seguiremos de acuerdo Siempre por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre ¿Ya? Sí ¿Qué? 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 El mayordomo de Batman Es mejor ¿Qué? El mayordomo de Batman Es mejor Que cualquier inteligencia artificial Que ha existido Y existirá No puedes alegar nada Contra eso No tengo Palagras O sea ¿Tú crees que Que Yardis Planchaba la ropa de Batman? No No Pero ¿Qué crees? Eso lo hacía su robot Su brazo Ay Besito así Que también tiene un nombre Que no me acuerdo Pero nada Sí Yo no soy Yardis Todavía nunca lo superaré Señoras y señores Esto es cuando ponen A A dos personas Hablar sobre un tema Que en realidad No tienen mucho conocimiento Sobre él Oh no sé Yo tenía fe en ti De verdad la tenía Estudio videojuegos Pero no es un tema Que en realidad Domine en su totalidad Bueno Al menos más que yo Eso sí Pero no Pero no lo suficiente Como para Bueno mira Cumplimos 30 minutos Una lucha más Cumplimos 30 minutos De hablar de Inteligencias Artificiales Hablamos de Siri Cortana Alexa Mónica Yo no diría lo mismo Pero Supongamos lo que fue así Pero estuvo entretenido O sea Hay algunos datos Se mencionan Algunos datos interesantes Hay algunos conceptos Que me imagino Que la gente no conocía Que ahora conocen Lo cual Creo que Es Un dato curioso ¿No? Cultura general Ahora lo que necesitas Men Sí necesito Necesitas urgente Un momento en serio Para inteligencia artificial Y jugar Tokidoki No ¿No vas a ver Inteligencia artificial? No Jugar Tokidoki no ¿Por qué? Porque no quiero ¿Pero por qué no? Porque no quiero ¿Ocupo una razón Para decirte? Sí ¿Por qué no quiero? Sí Porque no juego Ese tipo de juegos No juego visual novels Fin No me gusta Pero eso no es una Dije que tiene la premisa De una visual novel Pero en realidad no lo es Pero no me gusta Qué bebé ¿Sabes? A mí tampoco me gustan Realmente mucho Yo la jugué Porque todo el mundo La jugaba Y dije Al churro la jugaré ¿Te metiste Al tren del mame? Sí La verdad es que sí Terminé más satisfecha De lo que esperaba Porque Pues sí Sí juego visual novels Pero me gustan Mardos o Tome Entonces O este Cosas como Dramatical murder Y así Cosas De otro tipo Muy distinto A lo que Dramatical murder O sea ¿Sí sabes De qué es Dramatical murder? Eso sí Yo lo vi Bueno ¿Sabes? Qué curioso Que sepas Que es Dramatical murder Es posible Que eres Una De las 50 personas A las que Les podría preguntar Solamente como Cuatro Me dirían Que sabe Que es Dramatical murder Está Curioso Pero esperas ¿Viste la serie? Vi la serie No he jugado No sé si tiene juegos Solamente vi la serie De hecho Está basado en un juego Pues es una Visual Novel Pero como Todos no se le llaman Visual Novel Porque El sentido de Visual Novel Es como más Más incluir Niñas O sea Ser un personaje Masculino Y ligar chicas Y Dramatical murder Pues Lleva otro Otro ritmo O sea El punto es ligar Pero Dramatical murder Se tiene en otras cosas Interesante A ver Bueno Este Tenemos 34 minutos Y yo te voy a correr A mi casa Y supongo que tú también Exacto Bueno Para despedirnos Muchas gracias A aquellos que nos Estuvieron viendo Les agradecemos Darnos un poco De su tiempo Para acompañarnos En este episodio De una lucha más Mi nombre es Jorge Zamudio Y mi compañera aquí Hola ¿Cómo te llamas? Menciona tu nombre Creí que no lo sabía Te estoy dando tu espacio A ver Volvamos a empezar Volvamos Y yo fui Jorge Zamudio Y mi compañera Hola Adriana Y nos vemos Un momento Quisiera dejar un comentario más Si tienen alguna sugerencia Sobre temas Que quisieran escuchar Nos encantaría Escucharlos en los comentarios De esta transmisión Por favor Háganoslo saber Inclusive Ya después En el grupo De la comunidad De Caraculta Estaríamos más que dispuestos A tomar Su palabra También Y porque A veces Nos quedamos sin temas Bueno Gracias Pau Por estar aquí No sé qué haríamos sin ti Tu fuiste quien dirigió Este debate Durante 30 minutos Bye bye Te lo agradecemos Hasta luego